¿Era hoy que competía Yohan o no? ¿Cuándo es que competía? ¿Mañana? El 18 es mañana. Ah, entonces es mañana. Déjame ver este vídeo de todos modos. A ver qué... Quiero ver cómo se ve al lado de Criso. A ver tengo servito que hago. ¿Servito Cris? 1 1 ¿Qué tal? ¿Mano de cojones? No, no me convence. Vamos a ver acá. ¿Cómo estás? No, no he empezado a dar la cabeza. ¿Cuántas comidas llevas? Criso. ¿Hemos estado haciendo maletas? ¿Hemos estado...? Está todo listo. Vamos a hacer bombeo. Vamos para el cambio, ¿no? ¿Qué le va a meter? Criso. Quiero verlo al lado de Criso. Esto nos permite hacerlo desde... Os dejo por aquí en pantalla y el link en la... Estoy... Se me siento que estoy con el súper poco. Como que estoy cargando súper, súper bajito, súper low, súper... Pero bueno... Estoy más social, por lo menos así decirlo. No sé cómo se ha dicho Chichi. Vamos a saludarle. Ya estamos en apartamento, por cierto. Quiero verlo al lado de Criso. A ver. Te apieto, Iván, te apieto. ¡Apieto, apieto, apieto! ¡Uh! Me vas a terminar sin pierda. ¡Para, loca! ¡Enferma! ¡Pah! ¡Uh! Igual, bro... Esto, bueno, ya lo hemos hablado otras veces. Pero las mujeres con poca gracia corporal así pierden... Pierden las caderas, boludo. Y se ven muy... Se ven raras, boludo. Me vas a terminar sin pierda. Eso es una mujer, ¿no? Sí, sí. Yo supongo que es una mujer. La vena... La vena del biceo, boludo. Yo respeto a la gente que trabaja duro y tú realmente trabajas bien. ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a ponerlo! ¡Hola, reina! Mamita, quiero tu espalda, amiga. ¡Buah! Están grandes estos cabrones, eh. Va a estar dura la competencia para llevar, boludo. Va a estar dura esta competencia para llevar, boludo. Va, se ve enorme Crisolo. ¡Enorme se ve Crisolo! Está grande como el carajo, boludo. ¡Buah! El antebrazo de Crisolo. Ah, mire el ancho de Crisolo, boludo, al lado de Iván. es enorme es enorme tiene que ir muy cortado para poder es enorme esto era lo que les decía que cuando se paran uno al lado del otro ahí es donde realmente vamos a saber ojo con buenas líneas y con buenos cortes tú puedes matar a un gigante evidentemente y a Johan evidentemente también le cabe en ese frame que tiene le cabe todavía cantidad de músculo le cabe pero es que Criso está boludo que mamita mamita Criso las pantorrillas de Criso las pantorrillas de Criso boludo mamita Criso tiene de pantorrilla lo que yo tengo de pierna yo creo mira pa' que boludo igual Johan o sea no está evidentemente en nivel de de tamaño Criso pero al lado por ejemplo de este de acá se ve grande Iván este creo que es el otro español si no me equivoco este es el otro español que ahora se me olvidó ¿cómo se llama? Seba ¿cómo se llama? ¿el otro español cómo se llama? ¿cómo se llama el otro español? ahora se me olvidó el nombre Josema Josema de 21 años si Johan se ve que está más grande que él Johan se ve que está más grande incluso en las pantorrillas todo o sea que pero boludo aquí tú ves que es como el hijo el padre y el abuelo Criso parece un gigante boludo está enorme a mostrar piernas a mostrar piernas a todo el mundo Josema tiene buenas piernas también buenos cortes buena profundidad que está grande Criso boludo mira por ejemplo Criso está bastante cortado está a nivel Johan este man de acá que no sé quién será está grande está bien grande también aunque está mucho más adelante siempre el truco de ponerse para adelante nunca falla boludo pero no está tan cortado no está tan cortado Josema si está cortado boludo con el glúteo a full el glúteo a full vamos a ver para Criso vino cortado me parece para quitarse la Criso va a estar salado porque está cortado esa profundidad que tiene o sea no tiene estrías como Johan que sí tiene tiene estrías por acá pero vino bastante cortadito en esta lágrima ah no Johan está más más sequido fíjate que Johan en las dos lágrimas tiene estrías se le ven estrías en las dos lágrimas del cuárdice y Criso no no hay que ver hay que ver pero mierda Criso está enorme y esta madurez muscular acá adentro también que se va logrando con el tiempo hay que sacar vascularidad aquí en estas zonas es que Johan es un chamaquito también uno le está exigiendo como si fuera ya a Mr. Olimpia y y tal uff mira las estrías aquí mira en el externo mira las estrías en el glúteo también quiero verlo al lado de Josema me ha gustado a ver Josema está bien cortadito está bien está bien Criso solo se mostró de frente igual a Criso no le interesa mucho yo creo que Criso está confiado está confiado que va a ganar esta competencia creo que Criso está súper confiado que va a ganar y cuidado Criso que en la confianza está el peligro ah mira cuando se inclinan boludo mamita ah Josema está sabrosón también está recontra cortado recontra cortado está mal mal entendí un poroto lo que dice la música está muy alta bueno chicos me voy a preparar la comida 7 si no me equivoco ahorita te voy a ver la verdad que me la gozo acabo de volver de pesaje quiero que el video sea crítico estoy loco por ver esta competencia Josema me va a obligar mañana a reaccionar a toda esta mierda boludo porque quiero ver esta competencia me tengo hype por esta competencia boludo tengo hype estoy hypeado que me va a obligar